Yo hoy a la tarde como un poquito más tranquila y poniendo paños fríos a esto, pero a vos esto te afectó mucho, ¿o no? Sí, sí, estoy preocupada. O sea, me gustaría también, como dijo el Leo y el hermano de Brian, dar los tapes y que quede todo claro. O sea, porque por ahora solamente se escucharon los audios y algunas imágenes que estaban en las redes sociales. ¿Vos la pelea la escuchaste en vivo o te la contaron y te dijeron algo? No, no. Me lo contaron y después cuando entré en Twitter estaba todo el mundo muy conmocionado y mostrando algunos videos y también imágenes donde se escuchaba todo, ¿no? Donde se escuchaban los gritos. Claro. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Pensás que le pudo haber pegado o que esto fue una discusión como hay miles y miles fuera de la casa de Gran Hermano, con un poco de alcohol y con dos jóvenes apasionados y esto fue solo eso? ¿Qué pensás? No, yo creo que lo que pasó fue que lo que contó Marian después, cuando hablaron al mediodía, creo que era una tarde, ella le dice que él la empujó y la lastimó, se le golpeó la espalda, que ahí es cuando Marian mostraba una marca que la había dejado roja. O sea que sí, hubo... Sí, sí, bueno. Entonces sí, hubo violencia física, sí, yo creo que sí. ¿Y qué pensás cuando la ves ahora lo más bien, así abrazada y como que lo perdonó? ¿Qué te pasa por la cabeza a vos como hermana? Sí, no sé, o sea, no sé qué le pasa a ella tampoco, al no tener contacto no sé bien qué es lo que siente, quizás está un poco confundida. También, o sea, al estar todo el día con él, supongo que le cuesta tomar distancia. Sentís que le cuesta tomar distancia, pero vos sentís que le hace, uno de tus tuits era que le hace mal en su totalidad, que Brian no le aporta nada bueno a Marian, hasta la pelea del viernes, ¿sentías que sí le aportaba algo bueno o no? Sí, yo noté que él desde el cigarrillo, que no lo dejan fumar, como que se lo había desplazado, ya había tenido, los viernes peleas con ella, y el alcohol seguramente lo pone peor. Sí. Pero, no, o sea, antes de eso la relación estaba todo bien. Te gustaba, estabas de acuerdo, apoyabas la historia, te divertía, porque la verdad es que era una pareja, es una pareja muy querida dentro de la casa, hasta el viernes por lo menos era así. Sí, mientras que los dos están bien, o sea, ahora la veo tóxica la pareja porque ya esto es el extremo. Sí. Y nada, si van a seguir así, bueno, lo mejor es que no, que no estén juntos, no sé. Sí, te escucho mal, la verdad es que te escucho preocupada y angustiada. ¿Y Marian vivió este tipo de situaciones fuera de la casa? ¿Tuviste que consolarla a tu hermana? ¿La reconoces o estás viendo en Marian otra persona? Ayer tu mamá nos contaba la noche con Rodrigo que la veía sin luz, que veía que Marian es una persona luminosa y con brillo y que la veía totalmente apagada. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, estas últimas semanas la veo mal, como que se deprimió un poco, también supongo por el trato de Brian. ¿Por el trato? ¿Qué decís? ¿Por esto de que como está con abstinencia el cigarrillo? Porque a tu mamá también la escuché hablando, como que entienden que Brian está como está porque le sacaron el cigarrillo. Sí, no sé si será el encierro o mostrar una personalidad que, no sé, distinta a la que cuando entró, que estaba más fila, sin buena onda. Y sí, es distinto, obviamente, al Brian que entró el primer día. Y Marian también, yo creo que los dos cambiaron su forma de ser, su personalidad. ¿Sentís que se están como, están empatizando mucho y se están pareciendo, están siendo uno? No, no, no. No porque, no, son distintos ellos. O sea, son divertidos, pero no, no son iguales. ¿Y qué le dirías a tu hermana? Hagamos de cuenta que te está escuchando ahora. ¿Qué le dirías? No, que ella haga lo que sienta, pero que no se enganche en la violencia, que se genera en la casa. La verdad, la verdad. Porque tu mamá diría algo así, pero vos no le dirías, ¿qué hacés? Salí de ahí, dejá la casa, veníte con el corazón. Si la tenés a tu hermana al teléfono. ¿Salí de la casa? Y no, o sea, ella era su objetivo era entrar. Está jugando ahí dentro de la casa, si quiere estar ahí. O sea, de hecho, si está ahí hoy es porque quiere estar ahí. Mirá, ya, ahí los estamos viendo. Ahí los estamos viendo a los dos. Y la verdad es que nada pasó. O sea, aquí no ha pasado absolutamente nada. Están lo más bien, incluso hasta mejor. Porque si uno, olvidémonos de la violencia de género, olvidémonos... Si hubo un empujón, si hubo un tropiezo por parte de ella, ya vamos a ver las imágenes para poder entender bien. Pero alguna discusión, al otro día estás mejor. Las reconciliaciones también sirven. Entonces, la verdad es que los estamos viendo ahora, te diría que mejor que antes. ¿Vos qué pensás? A mí me sorprende que se hayan amigado tan rápido. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que me sorprende que se hayan amigado tan rápido. Te sorprende. Pero bueno, supongo que también estás las 24 horas del día con la misma persona, es más fácil amigarse. Claro, por eso te preguntaba si le había pasado algo similar fuera de la casa y vos, como hermana consejera, en algún momento tuviste que frenar y decirle, pará, si ayer tuviste una discusión fuerte, no... No, es que si no estaban en la casa, yo no creo que se hubiesen amigado tan rápido. O sea, por la pelea que se vio, que fue fuerte. ¿Y te afecta mucho lo que se dice de tu hermana en Twitter? Me imagino que seguís las redes sociales y por algo hablás ahí, ¿no? Tenés que andar porque te vi por ahí, te leí defendiendo mucho tu postura y también a tu hermana. ¿Qué te pasa con eso? ¿A vos y a tu familia? Sí, me preocupa. No, no es que me afecta, sino que me preocupa porque es mi hermana y... Y nada, no me gusta escuchar lo que escuché en el audio, cómo le gritaba, cómo la traza. Incluso después, a otro día, le seguía hablando de forma re violenta, ¿entendés? Después de la pelea y... Y nada, no, me parece que está mal. Sí. O sea, hay algo que se generó en la pareja, está bien, hoy pueden estar muy bien, pero no sé, mañana o de acá o el viernes, cuando vuelvan a tomar dos copas, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, obviamente que eso me preocupa. Bueno, capaz se puede... Le podría pedir que saquen el alcohol, no sé, puede ser una sugerencia por parte de la familia. Sí, algo tiene que hacer, tal cual. O sea, también la gente quiere ver qué pasó, igual que nosotros, y los fans de Brian, incluso los fans de Marian, todos están escribiendo y preguntando cuándo van a mostrar los textos. Por supuesto, seguramente en la semana se va a ver todo. Y la última, Yasmín, y gracias por atendernos. ¿Te gustaría que tu hermana se vaya de la casa? No, que ella haga lo que quiera. O sea, a ver, afuera de la casa la gente la requiere y la ven como el personaje más divertido, como ese ya afuera. Eso sí. Si ella está feliz adentro de la casa y quiere seguir jugando, que se quede. Y si no, si siente que se tiene que ir, que ya pasó, que vivió todo lo que tiene que vivir, bueno, que dejen acá. Bueno, muy bien, respetando lo que ella decide. Muchas gracias. Dejalo, tal cual. Gracias, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un beso. Chao, chao. Ahora sí, volvemos rápidamente a ver qué están haciendo los hermanos teónicos. Mirá. Nunca, nada. Nunca. No, 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 no. No, 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 no. Y viste, y por eso capaz la gente... Eso van a quedar a culminar. Sí. ¿Cuándo buscar? Capaz que lo estaban hablando acá. Y justo My Pinsdraud, o sea, habrá visto eso. Y gritar...